Estamos con Viviana Atencio, quien es directora de la Escuela CAISA, en una cruzada solidaria que se está llevando a cabo hoy, lunes, feriado, con toda la comunidad, ¿no? Con corte solidario. Contame cómo surge esta iniciativa. Desde el equipo directivo hemos tenido como meta en el proyecto educativo institucional trabajar y hacer proyectos comunitarios. Y, bueno, todas las instituciones que se han acercado a trabajar en este proyecto le hemos dado la bienvenida. Hoy estamos con, a través del corte solidario, como usted bien dijo, estamos con el Instituto Diferent, que su representante es Palermo, Claudia Cristina, también con Belísima, que está María Cristina colaborando con nosotros, y Claudio en estilo único. Y nos acompañan también los alumnos de ellos, que se han acercado a, bueno, a brindarle y a devolverle a la comunidad educativa toda la ayuda que nos han dado en la gestión de nuestro equipo directivo. Recordemos entonces que, bueno, la Escuela Caíza está aquí precisamente en el barrio Güemes, en San Martín. ¿Cuántos chicos asisten, sí, al establecimiento? Al establecimiento asisten 427 alumnos. Tenemos nivel primario y también tenemos nivel inicial, muy numeroso, la matrícula para el establecimiento, digamos, para el edificio. También hay un CEPCA, el cual, digamos, le permite a los chicos que no han terminado la escolaridad poder concluirlo. Vienen muchas mamás de la comunidad, también asisten a él alumnos que no han terminado la escolaridad primaria. Y en este día en particular, ¿cómo fue la convocatoria que se le realizó entonces a todos los vecinos para que se acerquen a esta cruzada? La convocatoria fue a través de las redes sociales, a través del diálogo diario que tenemos acá a la entrada y a la salida con los alumnos y con los papás. Los alumnos de séptimo grado, convocados por la secretaria Patricia Morón, hicieron carteles y, bueno, fueron distribuidos por las mamás delegadas de la escuela, que nos ayudan también en cada uno de los negocios del barrio. Gracias. Gracias. Gracias.